¡Suscríbete! 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 ¿Está bailando? ¡Arrenca! 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 En la cuadra parralas y un día le tocó a la avispa hacer el muy mexicana, en su rancho en Nuevo Laredo, el Gerardo Ramos, dueño de la dama, trae historia ya en las dos fronteras, con Lalo Carrión, soltó muy bien sus patas, de dos años sufrió un percance, un clavo en su mano, le dañó su casco, pensaron que sería pa' las crías, pa' poder sanarla, buen tiempo tardaron, pero los sorprendió allá en Lampasos, tumbó a la hechicera, cuadra centenario, a la leyenda en el ojo de agua, le ganó la mora y jugó sin presiones, de Monclova bajó el leoncito, y aunque era muy grande, no paso a maiores.